Una de las intervenciones ha tenido lugar en el módulo de salud de Getares, desde donde se alertó de la presencia de un ofidio. Desplazado al lugar, una dotación del grupo Delta que realiza sus labores de paisano en control animal oculto en un grupo eléctrico situado en la parte trasera de este edificio. La serpiente era una culebra de herradura de más de un metro de longitud, que tras ser recuperada fue devuelta sin sufrir daño alguno a una zona de campo alejada de los núcleos poblacionales. El otro servicio tuvo lugar en la avenida Virgen de la Palma, después de que los vecinos de la zona alertaran a la sala 092 de la presencia de un reptil que podía acceder a un bloque, lo que generó inquietud entre los residentes por si el animal accedía a alguna vivienda. Desde la jefatura fue comisionada una patrulla perteneciente a la unidad de seguridad y convivencia ciudadana, cuyos integrantes localizaron al animal que fue recuperado por uno de los policías que estaba realizando actualmente sus prácticas. En este caso se trataba también de una culebra de herradura de más de un metro de longitud al que al igual que la otra serpiente fue trasladada a un espacio abierto sin viviendas a los alrededores y totalmente indemnes.